427 puentes peatonales tiene la ciudad, pero ya no lo había adelantado el secretario de movilidad Felipe Ramírez durante esta semana en la sección en la calle. Todas las estrategias que hay con los peatones y son estas propuestas de urbanismo táctico dentro de los barrios, específicamente hacer y recuperar el espacio público. Por ejemplo, en este que estamos, en el de galerías, comúnmente había accidentalidad, los peatones pasaban por donde quisieran. También habían vehículos mal parqueados y ahora lo que hizo la secretaría es recuperar ese espacio para beneficio de casi 14 mil peatones y 1.400 ciclistas. Como estos, habrán muchos más en la ciudad, pero usted lo decía, los puentes peatonales es algo importante. El proyecto de acuerdo ya fue aprobado por el Consejo de Bogotá y la secretaría esperará que la alcaldesa lo firme para empezar a estudiar cuáles puentes se desmontan y para mirar en qué momentos se hace un cruce peatonal seguro a nivel. Solo falta la firma de la alcaldesa Claudia López para que los cruces peatonales a nivel sean una realidad en Bogotá. El 51% de los puentes peatonales que existen no tienen inclusión, no sirven para las personas en condición de discapacidad. Con estudios técnicos que hará el distrito, revisará dónde se pueden hacer pasos seguros a nivel. El proyecto de acuerdo plantea que se reemplacen puentes peatonales en algunas zonas de la ciudad por cruces seguros. Esto que significa que los peatones no tengan que dar tantas vueltas para pasar una calle, sino que entre todos entendamos que debemos respetar y movernos de forma tranquila, pacífica y haciendo que las personas puedan cruzar fácilmente las calles. El acuerdo distrital que fue aprobado en plenaria del Consejo con 26 votos a favor, establece además que en autopistas o vías de primer nivel se podrá seguir instalando puentes peatonales. Dependiendo de las características específicas de la vía y si vemos que no se necesita el puente, por supuesto se tendría que hacer. La estrategia del distrito es adecuar zonas para el disfrute seguro de peatones y ciclistas, como el entregado en el barrio Galerías, que tiene 1.200 metros cuadrados de espacio público. Mejora el paisajismo, mejora al barrio y nos da mucha alegría poder tener este tipo de obras acá en el sector. Se estima que durante el 2022 la ciudad cuente con 14.000 metros cuadrados de espacio público recuperado. Estas zonas consisten en poder organizar el espacio público para que todos tengamos la misma posibilidad de movernos tranquilamente. Peatones, bicicletas, carros, motos y esto hace que prioricemos el espacio público para aquellos actores que son los más vulnerables. La decisión de reemplazar puentes peatonales por cruces seguros se debe a las cifras de accidentalidad en los que se ve implicado una persona. El año pasado murieron 181 peatones en Bogotá. Un dato adicional, pasar por un puente peatonal le toma al peatón 103 metros, mientras que pasar por un cruce peatonal seguro a nivel solamente 11 metros. Ahí es que van a agilizar esas estrategias. Gracias, mira.